Suscríbete, dale like y comparte. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios. Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios. Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el nico se gasta así. El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay uno que hace guau y el otro cocoroyón. Hay uno que hace miau y el otro hace crocoyón.